Estamos yendo lentamente pero seguro Lento pero seguro, miren acá está el río Tenemos que ir con mucho cuidado Oh my goodness, ¿cómo le hago? Oh my goodness Ay no, no, no Siento que estoy firmando una película de terror Ay Ay Ay, no, 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 no quiero mirar abajo No Ay, gracias, gracias, gracias Es que mis zapatos se han hundido Me mojé mis medias Continuo Ahí está Jenny Jenny no ha gritado nada Estoy bien ahora No chicos no voy a llegar Es que no he venido con zapatillas Mis zapatos No voy a llegar ¿Se ha abierto?